El año anterior, Senagua asumió nuevas competencias y fruto de ello también nuevas responsabilidades, fusión de empresas, creación de nuevas y una nueva estructura que es importante manejarla en este contexto. Vamos a conversar en los siguientes minutos con el secretario del Agua, el ingeniero Walter Solís, sobre este tema y sobre las proyecciones que tienen en cuanto a varios proyectos emblemáticos que está llevando adelante el gobierno nacional. Ingeniero, bienvenido al ciudadano. Un poco la perspectiva de esta Secretaría del Agua con las nuevas responsabilidades, competencias que le hacen asumir roles que antes estaban encargados a otras instituciones del Estado ecuatoriano. Un saludo, Marco Antonio, un saludo a los televidentes. Sí, efectivamente, a partir del año pasado, en septiembre, la Secretaría del Agua asume las nuevas competencias de agua potable y saneamiento en el país como rector, órgano rector y asume también que, por disposición del señor presidente, mediante decreto ejecutivo, las competencias de infraestructura de riego, es decir, aquellas competencias que estaban como rectoría en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, de agua potable y saneamiento y la de que estaban en el MAGAP. ¿Ha habido alguna complicación para asumir estas competencias? Bueno, siempre hay proyectos en marcha, proyectos en ejecución que deben ser transferidos. Ha sido todo un proceso, los equipos han trabajado en este proceso y ya tenemos, pues, desde este año, total rectoría sobre estas nuevas competencias y creando la nueva infraestructura y la nueva institucionalidad de la Secretaría del Agua. Exactamente. Aquí implica, entonces, la creación de la Agencia de Regulación y Control y también de una empresa pública. Quisiera que nos comente cuáles son los roles de estas instituciones. Bueno, primero que ya tenemos la Autoridad Única del Agua. Al momento que ya se fusiona y tenemos la rectoría sobre agua potable, aguas servidas, agua de riego, para riego y el agua cruda, que es lo que manejamos inicialmente con los megaproyectos, pues, ahora ya tenemos una autoridad única del agua. Es un poco la concepción. Y sobre esto luego viene ya el trabajo como rectores y la nueva institucionalidad. La nueva institucionalidad demanda la creación de entes que permitan ejecutar esa rectoría. Por lo tanto, una agencia de regulación y control que regulará y controlará el uso de este recurso agua en el país. Y una empresa pública que también hará que estos proyectos, estos megaproyectos que estamos en ejecución en el país, alrededor de seis en este momento y diez en estudio, estos megaproyectos sean sustentables y sostenibles. Esa es una de las graves falencias que hemos tenido en el país, Marco Antonio, que aquellos proyectos no han tenido operación y mantenimiento y hemos encontrado proyectos que durante 15 años no se han cambiado válvulas, no se han cambiado sistemas eléctricos. Ha habido mucho descuido de algunas instituciones. Ahora, ministro, usted como tiene la autoría, digamos la rectoría total del agua, implica que también algunos gobiernos seccionales, algunos GATS, también tienen la competencia del agua. ¿Hay algún conflicto aquí o ya se está manejando de una manera en donde cada uno sabe el rol que le corresponde? Bueno, no, muy buena la pregunta. Es muy claro el tema. Nosotros somos rectores, planificadores y rectores, y ahora con la agencia de regulación y control, controladores y reguladores del sistema. Quienes tienen la competencia de ejecución en agua potable y saneamiento son justamente los municipios, los GATS. Y tenemos metas ambiciosas, conjuntamente con el gobierno, las metas del Plan Nacional de Buen Vivir, llegar a una cobertura al año 2017 del 95% de agua potable y saneamiento a nivel nacional. Y quienes tienen la competencia de riego, de infraestructura de riego, de ejecución de la infraestructura de riego son los consejos provinciales, siempre con la rectoría de la Secretaría del Agua. ¿Esta regulación implica también que si algún municipio quiere definir alguna tarifa de agua potable, ustedes también tienen competencia en eso? Totalmente, totalmente. Nosotros somos, y la nueva ley de aguas también lo establece, la que está en proceso en la asamblea, una regulación en cuanto a las tarifas, que son variables dependiendo de los sistemas, y una regulación respecto a la conformación del Consejo de Cuencas. Le digo esto porque algunas ciudades tienen empresas públicas de agua potable, lo tiene Quito, lo tiene Cuenca, lo tienen otras ciudades, en donde realmente son entidades autónomas que toman sus propias decisiones. Así es, pero con la Agencia de Regulación y Control, primero que tienen que dar el servicio para el cual fueron creados, y eso es lo que la Agencia de Regulación y Control del Agua, que estamos creando en la Secretaría Nacional del Agua en los próximos días, esperamos que hasta mediados del próximo mes ya tengamos el decreto ejecutivo y de la empresa pública. Es decir, vamos nosotros con esta Agencia de Regulación y Control determinar este tema, regular, controlar, no sólo el tema de calidad, sino el tema de tarifas. Ministro, usted en los próximos días, entiendo, la próxima semana viajará a China en un viaje oficial. Quisiera que nos comente cuál es el objetivo, qué se va a lograr en este viaje. Bien, somos un gobierno responsable, y una de las primeras tareas que hicimos al asumir la Secretaría del Agua fue hacer un plan nacional. Los proyectos, los megaproyectos que están en ejecución en el país, los seis megaproyectos, Chongón, San Vicente, el proyecto multipropósito Chone, la cuenca baja del Guayas, Bulubulo, Cañar Naranjá, y el proyecto de Auvín, Marco Antonio y Ciudadanos, son proyectos que estuvieron planificados hace 40, 50 años en el país. Y no se concluyeron. Y no se hicieron, siquiera. O sea, siempre tuvimos la capacidad instalada de nuestros técnicos para planificar aquellos proyectos, pero nunca la voluntad política de un gobierno para la ejecución de estos proyectos. ¿Por qué? Había una razón política de tarifondo. Pues estos proyectos están allá en las montañas. Son obras que no se ven, no es el parque, no es el adoquinado. Son obras que no se ven, pero sí que la ciudadanía siente y evitan pérdidas y pérdidas humanas. Hicimos nosotros, uno de los primeros trabajos del año 2012 fue contratar a uno de los mejores institutos del mundo, el Instituto del Río Yancet. Este instituto tiene a su cargo la gerencia del proyecto de Tres Gargantas, uno de los proyectos más importantes del mundo, que está en este río, en el tercer río más largo del mundo, el río Yancet, que tiene 6.300 kilómetros de longitud. Este instituto lo contratamos para que nos haga el Plan Nacional del Agua. Este Plan Nacional del Agua, su primer producto va a ser entregado de acuerdo al cronograma que se estableció en el contrato en el mes de marzo. Es decir, en este mes, por lo tanto, vamos a ir una delegación a China a recibir este primer producto y además a visitar a 20 estudiantes que tenemos desde el mes de noviembre en China, preparándose para venir a aplicar este Plan Nacional del Agua en nuestro país. Respecto a los megaproyectos, que son varios, ¿cuáles son los que ya están terminando? ¿Cuáles son los que van en proyección hasta el 2017? Cuyo objetivo, según usted ha mencionado, es que el país tenga un 95% de cobertura de agua potable y alcantarillado. Sí, y bueno, los megaproyectos un poco también son solo el tema del agua cruda, que se incorporó ahora el tema de agua potable y alcantarillado como rectores, pues estamos en todos estos megaproyectos incorporando porque vamos a tener el agua embalsada. Tiene relación. Exactamente. El momento que tenemos el agua embalsada, pues esto nos va a permitir utilizarla para riego o utilizarla para potabilización. Son seis megaproyectos, de los cuales dos estamos ya por terminar este año, que son el proyecto Chongón San Vicente, pues recordará usted que es un proyecto que se inició hace 35 años, no fue culminado, hicieron una presa y esta presa no tenía agua. Este proyecto Chongón San Vicente va a permitir llevar el agua a la presa y permitirá regar 7.700 hectáreas del sector de Santa Elena, donde se requieren los agricultores. Ya está toda la infraestructura hecha, estamos en el proceso de prueba de bombas, son equipos que vienen del extranjero y los estamos probando. ¿Cuándo entra en marcha esto? A mediados de este año ya está totalmente en marcha este proyecto Chongón San Vicente. El segundo proyecto que terminaremos, un proyecto que es un ícono, porque fue el primer proyecto que inició la Secretaría del Agua, que es el proyecto multipropósito Chongón. El proyecto multipropósito Chongón tuvo varias... Además puede ser el más emblemático, por todo lo que ha sucedido en las inundaciones. Exactamente, pero como se ha inundado permanentemente, la ciudad de Chongón era algo que llamaba mucho la atención. Así es, vamos a mitigar las inundaciones, y no solo por eso, Marco Antonio, por toda la implicación, inclusive estuvimos demandados ante el CIDH en Washington, tuvimos que defendernos como país. ¿Esto retrasó la obra? Totalmente, retrasó la obra y también tuvimos un retraso lamentablemente por una empresa que empezó a ejecutar el proyecto, una empresa china, que salió del proyecto, pero con empresas ecuatorianas estamos culminando el proyecto, estará terminado a finales de este año y dando el servicio. Pero ya se ha visto este año alguna diferencia, ¿no ha existido esa inundación típica que se presentaba todos los años? Totalmente, y fue un compromiso con el pueblo de Chongón que el cambio de esta empresa no vaya a perjudicar a Chongón. Mitigaremos los efectos de este invierno. Chongón no ha sufrido las inundaciones que veíamos los años anteriores, a pesar de que no está cumplida en su totalidad el proyecto. ¿Cuándo se pone en marcha? En octubre de este año, del 2014, está el plazo contractual para la terminación de este proyecto. Y los otros proyectos continúan su proceso. La Cuenca Baja del Guayas, que es el control de inundaciones de la Cuenca Baja del Guayas, un proyecto de bulubulo cañar naranjal que supera los 500 millones de dólares, estarán terminados en el año 2016. Recordemos, Marco Antonio y la ciudadanía, la CEPAL determinó que por cada dólar invertido en prevención, es decir, en control de inundaciones, el país deja de gastar 9.5 dólares. Es un estudio hecho por la CEPAL. Es decir, esto nos va a evitar gastar alrededor de 5 mil millones de dólares en los próximos años, producto del control de inundaciones. Y otro proyecto importante que está ejecutándose es la creación de un río artificial, que es el proyecto Daulevin. Estamos trayendo agua... El Dauvin. El Dauvin. Estamos trayendo agua en 90 metros cúbicos por segundo, en un río artificial de 70 kilómetros, que nos va a permitir mantener riego en esta zona, en esta zona del río Pula, en Bastantal, que vimos este año en noviembre, que estaban totalmente secos, nos va a permitir tener agua para riego y productividad de alrededor de 200 mil hectáreas en estos sectores durante todo el año. Es decir, cuando haya los inviernos, pues nosotros no bajaremos unas compuertas inflables tipo holandesas que estamos trayendo y en la época que se requiere esta agua, esta agua que riegue estas 700 hectáreas en la época de verano, pues bajaremos las compuertas a fin de que todos estos sectores se puedan riegar. ¿Es un sistema novedoso que no se ha presentado antes en el país? Así es, pero, Marco Antonio, aquí es un sistema novedoso que estamos construyendo y aplicando las nuevas tecnologías, pues estos procesos dinámicos. Pero lo importante es saber que este proyecto estuvo planificado ya hace 44 años y nunca hubo un gobierno que tenga la capacidad de intervenir a ejecutarlo. Este gobierno responsable de la Revolución Sudana lo está haciendo y en el año 2015, a finales de 2015, este proyecto será una realidad. Entonces, ¿se van a cumplir todos los proyectos que han sido establecidos? En ejecución. Además, tenemos 10 en estudio, que van desde el norte, desde Carchi, pues tenemos hasta la provincia de La Suay, proyectos en estudio que también ya hemos firmado cartas de entendimiento con países amigos que quieren financiar estos proyectos. Esto es una de las diferencias. Todos estos proyectos tienen financiamiento extranjero de países que quieren financiar estos proyectos porque saben, primero, de la capacidad técnica que tenemos para administrar estos proyectos y, segundo, porque saben la importancia que va a tener en el cambio de la matriz productiva de nuestro país. Es fundamental este trabajo que está haciendo Senagua, el gobierno, el ministro, respecto a la conciencia que debe tener el país en torno al uso del agua. Se ha dicho muchas veces que las próximas guerras o las guerras que estamos ya mirando en otras latitudes del mundo ya no será por el petróleo, sino por el agua, porque ese es un recurso que se está agotando. ¿El país con estas proyecciones, con esta responsabilidad y manejo, tendrá agua para largo? Sí, estamos en un país bendecido por la naturaleza, Marco Antonio, y ecuatoriano. Tenemos en la cuenca del Amazonas 50 veces más que la media mundial y en la cuenca del Pacífico, es decir, desde la cordillera hacia la costa del Océano Pacífico, tenemos tres veces más que la media mundial. Pero no por tener este recurso debemos malgastarlo. Eso es lo que nos ha pasado. Estos proyectos fueron planificados, como les decía, hace 40 años y no hubo gobierno responsable que lo haga. Esta redistribución equitativa del agua va a permitir evitar lo que pasa ahora en el norte de Manaví. Ustedes ven los meses de noviembre y ahora mismo usted tome los diarios Manavita y vea, por ejemplo, dice, las reces se están muriendo. Nueve reces murieron en este mes, en el mes de noviembre, no tienen que comer. Y estas mismas reces, después de dos meses, cuando empieza la lluvia, se nos están muriendo, pero ahogadas. Esa redistribución equitativa del recurso hídrico es lo que está haciendo la Secretaría Nacional del Agua, no solo para garantizar, para control de inundaciones, sino ahora con las nuevas competencias, para garantizar abastecimiento para el agua potable, agua cruda para potabilizarla en la ciudad como competencia de los municipios y la cobertura para las nuevas áreas de riego. Muchas gracias, ministro, por atender al ciudadano. Hemos conversado con el ministro Walter Solís, ministro del Agua, sobre las competencias que tiene Senagua, sobre los proyectos, sobre el viaje que va a ser la próxima semana a China y otros temas que son de mucho interés. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresaremos con más información aquí en El Ciudadano TV. ¡Gracias!